Una actividad muy entretenida, yo creo que cada uno de los papás que pudieron traer a sus hijos o hijas aquí a la piscina pudieron disfrutar de clases y poder aprender técnicas para poder estar en la piscina en forma segura desde lo piedra hasta lo delfín y estamos viendo hoy día este cierre tan bonito de una temporada exitosa en la cual sabemos de que hubieron muchos y muchas interesadas en participar, agradecer a los profesores aquí hay un gran representante de nosotros, al concejal Lillo, porque sabemos de que todo esto tiene respaldo respaldo de calidad docente y respaldo también de nuestros concejales específicamente para nosotros el Instituto Nacional del Deporte es una entidad que nos ha apoyado enormemente y especialmente con el progreso del estadio fiscal y hoy día esta disponibilidad se agradece enormemente Bueno, el otro día cuando vino nuestro Ceremi de Deporte hizo un anuncio de querer recuperarla rápidamente para que pueda estar funcionando, así que esperamos que parte de las inversiones que se produzcan a través de fondos del gobierno regional también, que también nos va a apoyar enormemente pueda ser efectuado prontamente porque esto requiere también diseño y todos ustedes saben que son trámites administrativos y esperamos que esté operativo el próximo año si es que es posible Mire, primero quiero recoger un poco las palabras de nuestra alcaldesa de confiar en los profesores que estamos hoy acá este segundo año, como ella decía, que es gratis, también dar la gracia yo llegué en el 2005 acá a hacer clase de natación es cierto, se acerca el verano y como que los papás se ponen inquietos, un poco temerosos a veces al tema del mundo acuático, vienen los chicos en piedra acá, llegan de las piscinas armables que están al lado, tocan un poco el borde del tiro y llegan acá a las dimensiones muy grandes y nosotros acá como profesor le entregamos acá las herramientas básicas para poder desplazarse de manera segura en el mundo acuático En ese contexto, ¿cómo vio la evolución de los niños y niñas en esta temporada? Sí, importante, siempre de piedra a veces los chicos llegan a delfín o llegan a corcho siempre el niño va avanzando porque recuerde que en el mundo acuático es la autonomía propia el niño trabaja con sus propios miedos, a excepción que los profesores le podemos entregar muchas herramientas o instrumentos de flotabilidad como ya sean los fideos o las tablas el niño va armando su propia seguridad dentro del agua y en ese punto nosotros lo vamos reforzando, lo vamos avanzando al nivel sin apurar su proceso natural de autonomía dentro del agua pero muy contento, creo que en el primer grupo hubo alrededor si no me falla la memoria, 500, después 500 más y 400 en el último día, así que tuvimos una gran cantidad de números sobre los mil mil niños que fueron favorecidos en este segundo año que es gratuito, creo que ha hecho una gran inversión ahí el municipio conjunto con el IND en facilitar los recintos para que muchos niños se puedan ser favorecidos en las clases de natación la ayud 재미UTH así que aquí tenemos en el segundo año